¿Cuándo te has partido en un hombre? Vaya, mira quién ha vuelto, hecha una adulta. ¡Hola! Bájame. ¡Jar, jar, jar! Venga, porfa, porfa, porfa. Steven. Tío, ¿de qué vas? ¡La he clavado! Vale, vale, lo hemos pillado, entrenas mucho. ¿Estás celoso porque tiene mejor cuerpo que tú? No, ahora se lleva a tener un aspecto delgado para poder llevar trajes entallados. Sí, claro que sí. Trajes entallados. ¿Y cómo? ¿Vais a trabajar este verano? Sí, yo de socorrista y Steven en el chiringuito. Perdón, perdón. ¿Madura? Sí. ¿Belly? Hace nada, le hizo un funeral al gato y nos hizo vestir de negro. Venga, Steven, te vi llorando en tu habitación. ¿Cómo mucho? ¿Ha muerto? Vaya, lo siento, Belly. Belly. Sí, y a mí me suda la entrepierna. Cuando me pongo traje. Guau, chicos, dejad de pelearos por mí. Jeremiah, ¿no vas a salvarme? ¿Lo ves? Sí. Eres un salido, tío. Es que me gusta besar e intimar con la gente. ¿Ah, sí? ¿Page? ¿Y tu camisa? Siempre es un placer. Ella es Belly. Quiero decir, Isabel Conklin. La joven de la que te habló mi madre. Mi futura esposa. Llega tarde. Lo siento mucho. Mésanos. ¿Esos son los bocadillos de brie y mermelada de higos con jamón? No te atrevas. Vale. Son para las chicas, Jeremiah. Son para las chicas. Solo uno. Haz que alucinen. Hasta luego, chicos. La leche. ¿De qué vas? No, venga ya. No me dejes solo con esto, Jer. Tía, estás cañón. Eh, para de ligar con mi hermana. Cállate, Steven. No me digas que me calle, pero estás guapa. Entonces nos vemos allí. Pero... Es tu cumple y eres tú la protagonista, no ella. Eso. Gracias, Jer. Dios te guiador. ¿No te parece que está para comérsela? Siempre. Gracias. Oh, dame, te llevo una bolsa. ¡Sí! ¡Choca! Dios, ha sido todo culpa tuya. ¿Culpa ha sido tuya? ¿De qué vas? Somos los campeones, somos los campeones. ¡Vale! ¡Vale! No, por favor, no. ¡Oh, vamos! I met a girl crazy for me I met a boy as cute as can be Summer days Drifting away To a hollow summer night Oh well oh well oh well Tell me more tell me more Then you can't very far Tell me more tell me more Why could've never come Vamos a comprar muffins Quiero salir de casa Me encanta comprar muffins Anoche las cosas no fueron bien con Luke De hecho las cosas fueron muy bien ¿Quieres detalles? No. ¿Estás segura? ¡Cállate! ¿Puedo bailar con ella? Sí, es toda tuya. ¿Belly? Jeremaya, Paige me va a coger manía. Vale, Harry Styles. ¿Qué tal? ¿Así mejor? Vale. Venga, un, dos, tres. Un, dos, tres. Alexa, pon so pretty. So pretty de Rellana María, claro. I'm so shy. Yeah. ¡Muchas amaya! ¡Muchas amaya! ¡Muchas amaya! ¡Muchas amaya! ¡Muchas amaya! ¡Muchas amaya! Hola. ¿Y esa corona? Mi madre quiere pintarme como Hermes, el mensajero de los dioses. Guay. ¿A quién buscas? Pensaba que Conrad ya habría vuelto. ¿Dónde estabas? He ido de picnic con Cam. ¡Qué monos! ¿Y cómo está? No creo que salgamos más. Vaya, pobre Cam Cameron. ¿No vas a dejar de hacer esa broma? No. Oh, mi chico, qué guapo. Esta luz es preciosa. ¿Lo notas? ¿Notas la suavidad? Yo la noto. Oh, Dios mío, me muero por bailar contigo. ¿Bailas conmigo? Oh, mi pequeño. Oye, venga, vamos a nadar. Oh, mi madre quiere que limpie mi habitación. Me lo dijo ayer. ¿Por qué nadie quiere jugar conmigo? Luego. ¿Te acompaño? Seré tu peluquero barra guardaespaldas. No, la habitación verde es solo para chicas. Oye, Beli. Puedes con esto. ¿De acuerdo? Estaré a tu lado toda la noche. Y si alguien se mete contigo, voy a... ¿Qué vas a hacer? Ledré, oye, eso no mola nada. Te cogeré de la mano y bailaremos lejos de todos. Nos vemos luego. ¿Qué vas a hacer? Gracias por ver el video.